Bueno, vamos a hablar acerca de Roger Maríaca, que hoy ha sido posesionado como el nuevo fiscal general del Estado. Recordemos que él ha obtenido 115 puntos y hoy fue posesionado por el vicepresidente David Choquehuanca. Pero ahora la pregunta es, ¿qué retos debe asumir, Miriam? Hay varias observaciones por parte de los asambleístas. Exacto, muchos están pidiendo, ya están dando encargos en realidad, no es cierto, pero la verdad es que también tiene que hacer cumplir las leyes. Y la población va a estar a la expectativa, es decir, realmente va a estar a la altura del cargo que está asumiendo. Y a facilitar el acceso de justicia de los vulnerables. Trabajaré incansablemente para que la justicia prevalezca y el Estado de Derecho se fortalezca. Lucharé con firmeza y determinación para erradicar estos flagelos. Pasada las cuatro de la tarde en la vicepresidencia del Estado, Roger Maríaca juró como fiscal general del Estado. ¿Con qué desafíos fortalecer el sistema penal en defensa de la sociedad boliviana? Más que nunca necesitamos fortalecer nuestro sistema de justicia para asegurar un futuro de paz y progreso para nuestras futuras generaciones. Y ese es el compromiso de este fiscal general del Estado. Asumo este desafío con plena conciencia de los retos que enfrentamos. La corrupción, la impunidad y la violencia de género han dejado profundas heridas en nuestra sociedad. Mi compromiso es claro. Y frente a los cuestionamientos de varios parlamentarios, particularmente a su predecesor, Juan Lanchipa, a quien se indicaron de acomodarse a los gobiernos de turno, como el de Evo Morales, Yanine Áñez y Luis Arce, ¿cuál es el desafío que tendrá Roger Maríaca? ¿Reestructurar el Ministerio Público y devolver la credibilidad institucional? Según la Constitución Política del Estado, la tarea fundamental del Ministerio Público es la defensa de la sociedad. En este momento crucial para Bolivia, confío en que juntos superaremos los desafíos y construiremos un sistema de justicia que responda a los intereses de la ciudadanía y su defensa. Con valentía, precautelaré los principios democráticos sobre los que se funda nuestra patria. No los defraudaré, trabajaré incansablemente para que la justicia prevalezca y el Estado de Derecho se fortalezca, con la esperanza de llegar a las futuras generaciones, tener un país más digno, libre y justo. Quiero agradecer en especial a Dios y a todos, pero todos los asambleístas que se dieron su lugar para poder tener de manera electa un Fiscal General del Estado quien se compromete ante todos ustedes el hacer respetar la Constitución y luchar por los y las vulnerables de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. El objetivo del Ministerio Público es proteger a las víctimas. No puede ofrecer más justicia para unos y menos justicia para otros.